¿Qué hay como esta banda? Ya estamos en una aventura más y el día de hoy estamos yéndonos a un parque que pude ver en el mapa de Google y se llama Comanche Lookout Park está como a 12 minutos de donde vivo y la historia de ese parque es que muchos indios americanos en la década de los 1800 lo usaron usaron esa colina como centro de refugio y estratégico para la guerra pero lo más interesante es que por ahí pasaba el camino real que era la antigua carretera que conectaba San Antonio, Babstrup y Nacadoches encima de la colina hay una torre histórica así que vamos a ver y les voy a mostrar cómo porque era tan importante estratégicamente para la guerra así que acompáñenme en esta maravillosa historia ¡Vámonos! y Gracias por ver el video. 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 Ahorita vamos a ir a escalarla para allá y vamos a checar la historia de este maravilloso lugar. Creo que el horario es de 6 de la mañana a 7.15 ya que ahorita ya está oscureciendo un poquito temprano. Y si es un poco peligroso porque estás en el mero monte y Texas se caracteriza porque hay mucha fauna, así que no sabemos que te pueda salir, ya sea un zorro, un puma o quien sabrá Dios que podría pasar. Pero bueno, vamos a encontrar un lugar para estacionarnos y creo que aquí hay un perfecto lugar. Vamos a ver este maravilloso lugar, vámonos. ¿Qué hay? ¿Cómo están camaradas? Pues ya estamos en una aventura más. Ya llegamos aquí al mirador Comanche o en inglés Comanche Lookout Park. Este es uno de los parques muy interesantes porque era un punto estratégico en aquellos tiempos de lo que era la guerra civil o en aquellos tiempos de los 1800 a los 1900. Y la razón que era estratégico es porque arriba de la colina tiene una torre el cual puede divisar todo lo que era en aquel tiempo cuando venían gente. Si ustedes pueden ver la carretera esa es Nacadoches, que era la antigua carretera que se usaba para conectar San Antonio, Baxter y Nacadoches, que se le conoce como el Camino Real y que toda esa conectaba con las misiones de San Antonio. Así que este lugar está interesante, nos vamos a dar a la búsqueda de caminar un ratito. Está a una altura de 1340 pies la montaña, sobre el nivel del mar y vamos a ver qué encontramos. Pero por mientras les voy a ir platicando la historia. Este era un sendero antiguo que se usaba. El antiguo Camino Español era una de las vayas rutas del Camino Real o Royal Road de San Antonio que conectaba con Bustrop y conectaba con Nacadoches. La carretera seguía rutas de viaje anteriores que usaban los indios americanos. Y hoy, pues se conoce como que sus restos o lo que queda del Camino Real es este, Nacadoches Road. La verdad está muy padre, mucha gente lo usa para caminar, otros lo usan para atraer a sus perros, para despejarte. Pero si vamos a caminar un ratito colina arriba. Así que este si está cerca de San Antonio, pues ya sabes que puedes quedar sobre este parque. Queda como más o menos como a 10 minutos del aeropuerto de San Antonio. Podría decirse 15, pero bueno, si estás aquí, miren nomás que aquí hay que seguir el mapa y buscar porque hay dos caminos. Voy a seguir este, vamos a seguir. Porque hay muchos senderos internos, pero no me quiero meter por ahí, no va a ser que me pierda o me salga un animal. Pero bueno, los que le venía contando era que los indios americanos utilizaban esta colina como punto estratégico para la guerra y la caza. Los indios apaches lo usaban y más tarde los comanches fueron quienes lo usaban, quienes dominaban la zona. Y aquí había mucha agua, entonces era un punto estratégico de poder llegar a esta zona. Y al final es como, se compara mucho como si fuera el Obispado de Monterrey. Porque el Obispado de Monterrey, como quedaba en una coluna, una colina, los que conocen Monterrey quedaba el Obispado en la parte de arriba de la montaña. Entonces, al quedar en la parte de arriba de la montaña, era punto estratégico para poder, era punto estratégico para poder, pues divisar al enemigo rápidamente. Por eso es bien importante que en aquellos tiempos se usaban las colinas. Entonces, este parque cuenta pues con juegos, cuenta con áreas de picnic, sendero para caminatas y te internas. Eso es lo que me encanta de Texas, que te internas en el parque, en la fauna y ves de todo. Creo que cierran a las 7.15, voy a tratar de grabar de noche, a ver si me, si puedo completar de, porque está oscureciendo a las 5 y media. Traté de venirme un poco tarde, para no esperar mucho el tiempo y poder, este, grabar. Pero bueno, vamos a caminar y desquitar el gimnasio. Fáciles, fáciles son como, que será, como una milla más o menos. Pero si vienen, pues vengan acompañados, porque si está medio creepy, está medio creepy, creepy, creepy. Pero bueno, la verdad, la verdad, es un punto bien importante y estratégico el mirador. Es una torre completa. Y está localizada aquí, sobre la carretera de Nacadoches. Pues ahí como quiera les voy a poner la dirección en la información, para si un día quieren venir para acá, pues no duden. Y ahí perdonen la respiración, pero vamos, vamos camino arriba. Mira, ahí está una ardilla, mira, una ardilla brincando de un lugar a otro. A veces te salen, te salen víboras aquí. Las estejas, ¿qué vamos a hacerle, va? Tejas, estejas. Hasta salen venados, pero hoy se escuchan animalíos que andan corriendo ya. A ver si vemos la ardilla, mira, acá está la ardilla. ¿Dónde está la ardilla? Mira, mira, ahí está, está la ardilla ahí trepando entre los árboles. Pero bueno, este es un punto más que les quería mostrar para que pudieran conocer los que andan aquí de vacaciones en San Antonio. Pueden visitar, pueden visitar este parque. Si están, esto los ayuda a meditar, a pensar en sí mismos. Pero bueno, para ustedes va a ser rápido, pero para mí creo que va a tomar como unos 20 minutos subir colina arriba. Así que, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos llegando. Esto fue como, es más o menos como un cuarto, un cuarto de milla subir para acá. Ahí disculpen la respiración, pero traer todo el equipo de motociclistas. Los que tienen moto entenderán, los que andan bien equipados. Pero miren, ya llegamos a la, a la torre. Esta es la torre que les decía. Lo que esconde esta historia, esta maravillosa historia. Mira, hay una historia que dice que un hacendado la compró y después con el tiempo la donó a la ciudad para que se hiciera un parque, poder rescatarlo. Pero mira, allá arriba hay buitres. Entonces, antes se podía entrar, pero lo cerraron porque, como siempre, lo empezaron a vandalizar. Pero ahorita les voy a decir porque era muy estratégico esta colina, según la historia. Les voy a mostrar por qué. Si nosotros nos vamos por acá, porque era muy estratégico. Ahí les voy a decir por qué. Porque imagínense, desde la torre, podían divisar todo el valle. No sé si alcanzan a ver. Podían divisar todo. Y el sistema de escape era súper maravilloso. Porque te podías escapar para todos lados. Miren nomás. O sea, qué maravillosa vista. O sea, te ponías arriba. Ahorita hay mucha maleza, pero si bajamos por ahí, podemos llegar a un lugar maravilloso. ¿Qué? ¿Nos aventamos o qué? A ver a dónde llegamos. Mira, ahí está. Ahorita nos aventamos por ahí para mostrarles. Imagínense que fueran, en aquel tiempo, atacados. Pero bueno. Esta es la maravillosa torre. Miren nomás. La maravillosa torre. Ahorita ya está cerrada. Lo que sí les recomiendo que traigan es una botella de agua. Porque sí. Pero no se preocupen. Ya saben que en Texas pensamos en todo. Y pueden tomar agua de aquí. Ahorita nos vamos a aventar por el sendero. A ver a dónde nos lleva. ¿Cómo ven? ¿Sobres? Ale, va. Bueno, bueno. Vamos a aventarnos a descender por esta parte. A ver a dónde nos lleva. Lo que sí he visto que hay vacas allá de aquel lado. Bueno. Me imagino que por aquí ha de caer el agua. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque no sabemos quién se puede esconder entre los árboles. Pero vamos a bajar por este sendero. A ver a dónde nos lleva. Vamos a explorar. Lo bueno ahorita del frío es que las víboras están dormidas. Quiero pensar. Pero si no. Pues ya tocaba combatir con una cuerpo a cuerpo. Mira nomás. Por aquí corre el agua. Esto es. Por aquí debe de bajar el agua. Ay, pues. Está medio empinadón. Pero bueno. Vamos a bajar a dónde nos lleva el caminito. Mira el agua. Cómo baja. Me siento como que ando en Chipín. Los que conocen Monterrey. Oh, oh. Hay dos caminos. Hay uno por allá. Y otro por acá. Vamos a bajar por acá. Se ve más amplio. Se ve mejor. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a ver a dónde nos lleva. Pero bueno. Cada vez se reduce el espacio. Tiene que sacar un lado. El chiste es que vamos para abajo. Vamos a ver por dónde nos lleva. Por dónde nos lleva. Vamos a ver. Cada vez se reduce más. Y más. Y más. Está chido explorar aquí el bosque. Aquí se ve. Espero. Que hayamos cortado camino. Quién sabe a dónde me voy a llevar. Y dejen ustedes. Traigo todo el equipo de las botas. Y si están pesadas las botas. A ver si no me pierdo. Chiste que llevamos para abajo. Vamos a ver. Aquí fluye el agua. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. A ver si no nos sacan un susto. Por aquí. Pero si hace camino. Si hay caminos. Por algo. Vamos a ver a dónde nos lleva. A mí me gusta hacer. Explorar. Para dónde nos lleva. No veo el camino hasta dónde. Capaz que nos lleve a otra avenida. Y estamos al otro lado. Vamos a tener que devolvernos. Vamos a ver. Allá veo un caminito. Pero no sé. A dónde nos lleva. Uy. Cada vez se reduce más. Ya veo una salida. Ya veo. Alguien pasa por allá. Quiere decir. Que ya bajamos la torre. Uy. Me ando cayendo. Nos trajo al principio. Ojo. Cortamos bien padre. Ya no tuvimos que bajar la cuarto de milla. Ok. Está padre. Ok. Entonces para los que vengan por primera vez. Si ustedes ven esta piedra. Suban por ese sendero. Todo para arriba. Y van a llegar a la torre. Más rápido. A mí me tomó como. Veinte minutos el subir todo hasta arriba. Pero si ustedes vienen. Por el camino donde yo me estacioné. Y ven. Esa piedra. Exactamente ahí. Suban por ahí. Y cortan camino. Pero si se van por el camino de acá. Por el camino largo. Les va a tomar fácil. Fácil. Les va a tomar. Como unos. Veinte minutos. El subir hasta la colina. Pero ustedes decidan. Si se quieren aventurar. Irse por el caminito. Y conocer el bosque. O. Si quieren cortar camino. Como lo hice yo. Y llegar directamente. A la torre. Yo por mi parte. Me despido. Vamos a ver. Si podemos regresar a la noche. Y ver el bosque de noche. Y a ver que encontramos. A los que les gusta. La actividad paranormal. Puede que quizás. Podamos. Encontrar algo misterioso. Así que. Espérenlo. Chao. Que como están cámaras. Pues ya. Fue metido de deuda. Venimos al bosque de noche. Vamos a ver. Como se ve la torre. A ver si no nos multan. Porque entrar después de horas. Son quinientos dólares de multa. Pero ya vamos. Supuestamente es hasta las siete quince. Y apenas son las seis. Pero mira. La lámpara que traigo. La mayor intensidad. Uy. Vamos a meterle más luz. Ya. Uno. Dos. Tres. Se ve bien machino. Pero bueno. Vamos a ver si llegamos a la torre. Lo más rápido posible. Hay que caminarle. Terminada. Para poder llegar. A ver si no vemos algo. Ahí se ve. ¿Qué se ve? Ah, es un truco. Son animales. No, no sé en serio. Es un. Son animales. Es un tronco. Ah. Si no nos regaña el guardabosques. Para andar acá nosotros picudeando. Porque si te. Te multan. Por estar aquí. Y el problema es que te dejan el ticket. ¿Dónde crees? En el carro. En el mes no sube. Te lo dejan en el carro. Ay, para ver si me ve. Está la luz bien intensa. Ya me encandilé todo. Pero bueno. Vamos a ver si alcanzamos a llegar. A la torre. Vamos a ver. Para ustedes va a ser. Fácil. Pero para nosotros. Para llegar. Se nos hace un poquito tarde. Pero ahí vamos. A ver cómo se ve. Uy, la maleza. Ya me la apago. Para que vean. Cómo se ve. No se ve nada. Mira. Pero bueno. A ver si no me gano una multa por güey. La luz menos intensa. Más. 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 Pero bueno. Vámonos. Ahorita nos vemos. Y después corta. Ya vamos a. A subir. Se pone cada vez más intenso. Creo que vamos a ser los únicos en el parque. Por ahí se escucha bien macho en el bosque. Meternos en el bosque de noche. O sea, andamos de curioso. ¿Qué horas son? Ya me dio el aire. Porque hice 30 minutos después de que baja el sol. 6 minutos. Tenemos que bajar. Dale, cuando ando buscando duendes. Cállate. Oye. Creo que tenemos que bajar ya, ¿no? Yo diría que sí. Ahí está la torre ya. Ahí está la torre. No debí de haber tomado esa agua. Está haciendo frío. Está fresco. Se ve bien cabrón. Lo volteo. Ya. Bancas y más bancas. Ay, pirámide. Pues tenemos que caminar rápido porque si no se va a hacer más tarde. Pues jálame entonces. Y nos va a regañar el guardabosque. Aquí está la vuelta ya a la torre, yo creo. Una banquilla sola. Creo que ya no queda. Vámonos. Ahí está la torre, miren. Ahí está la torre ya. Ay. Bola. Ahí está la torre. Ahí está. Pero bueno. Vámonos. Ok. Tenemos que regresar. Se nos acabó el tiempo. Ay, no me voy. Se nos acabó el tiempo. Y la razón de que tenemos 30 minutos para salir después de que... Uno, dos, tres. El nivel este de luz. O sea, vamos a caminar ya más rápido. Entonces, después de que baja, de que baja el sol, tienes 30 minutos para salir del bosque. Porque si no te dan una vuelta. Nada más quería mostrarles cómo se ve el bosque. Se ve bien, machín. Dale, que nos salga un pum ahorita. Cállate. Se ve bien. Permítenos salir, señor, del bosque. Ay, se ve bien, machín. ¿Estaríamos dos únicos o qué? Sí. Hay que salir. Pero bueno. Son las 6. 6.40. ¿6.5 o 6.40 por ahí? No, ya te digo. Pero ya. Ya vamos a salir del bosque. 6.24. Soy 24. Soy 24. Ah, bueno. Todavía tomo tiempo. El sol cayó a las 6. Porque sí viene el guardabosque. Se ve bien creepy va este. Este barandal. Tengo miedo. No pasa nada. Pero bueno. Está chida la luz. Anuncia con mouse. Uy. Uy. La luz está chida. Otra vez ese sonido. Se escucha bien machín. Uy. Shhh. Uy. Se escucha bien machín. Se escucha feo. Y luego se viene una serie de unos cerdos. Y un caos en el bosque. ¿Qué pasa? Por mí me bendito. El miedo no anda un burro. Te lo juro. Está viendo esa serie. La neta señores. Si se ve bien machín. Si se ve medio creepy creepy. Que nos va a salir alguien. Y si nos mete un sustote. Pero bueno. Nomás les queríamos mostrar el. Bosque de noche. Para que supieran que es lo que es un bosque. De noche en Estados Unidos. Por aquí pueden subir. Y ahí te llevo para arriba. Para cortar camino para la torre. Como en la tarde. Pasé. Pero bueno. Uy. Shhh. Se escuchan voces. Uy. Se escuchan pasos. Hay que estar al tiro. Porque. A veces esconden. No sabemos que. Podremos esperar de aquí. Oye. No se acaba el camino. Se hace eterno el camino. Se hace eterno el camino. Por más ya. Caminamos y caminamos. Y no. No veo el final. Ya. Ya vamos a llegar. Creo yo. Llevamos dos horas caminando. Llevamos un chorro de cosas. ¿Cómo? Ahí viene alguien. Cállate. Ya cállate. ¿Qué es lo que te hace? Un duende. Cállate. No. Cállate. ¿Por qué le tienes miedo? Pues ya lo que tengo que salir. Porque te siguen a tu casa. Bueno. Llegamos a la civilización. A la noche no se acaba el camino. Yo no volteo atrás. Si volteas atrás se convirties en sal. Nunca debería. Habías comido tan rápido. Nunca debería. A ver. No. Estás haciendo tu ejercicio matutino. Bajar la comida. Matutino. Mira. No. Digo nocturno. Espérame. Ya vamos demasiado rápido. Ya no puedo comer. Ya vi luz. Pues ya nos vamos. Mi cuerpo ya está. Tiene energía. Todavía hay carros. La libramos. Al menos que sea el guardabosque. Es eso. No. Hay carros todavía. Ya la libramos. Todavía es más intensa la luz. Pues así es chicos. Esto fue. El viaje al parque en la noche. En el bosque. Para los que sepan. Pues ya saben como es un bosque. En Texas. Yo por mi parte me retiro. Ya no hay más que hacer. Tenemos que retirarnos. Porque si llega el guardabosques. Nos da un ticket. Si no se encuentra aquí. Y la multa es de. 500 dólares. Miren. Allá dice. 500 bolas. Porque tienes que salir 30 minutos después. De que la luna. De que el sol. Ya bajó. Pero bueno. Nos vemos. Mira como se ve. En la noche el bosque. Vamos a ver. Como se ve. Se ve bien creepy. El bosque. Pero bueno. Así es chicos. Nos vemos. En otra próxima aventura. Adiós.